¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Hoy vamos a hacer un rico postre de temporada, vamos a hacer unas deliciosas guayabas en almíbar. Y este postre lo pueden servir en su cena de navidad o de fin de año o para cualquier día de la semana, no necesita ser algo especial. Es sencillísimo, económico, además hay que aprovechar las frutas de temporada. Y las guayabas ahorita están en plena temporada, están muy económicas y en su mejor momento. Así que ya sin más vamos a empezar con este rico, fácil y riquísimo postre guayabas en almíbar. Voy a preparar un kilo de guayabas, pero vean cómo están estas guayabas, están como verdes y bien duritas, así es como las necesitamos para hacerlas en almíbar. Y lo único que hice fue quitarle las puntas y después las corté en cuartos, vean. Y para esta cantidad de guayabas vamos a hacer un almíbar simple y para eso necesitamos un litro de agua, un kilo de azúcar, ya saben que es la misma cantidad de agua y de azúcar para hacer un almíbar simple, y también una rama de canela. Y empezamos colocando en la estufa el agua y aquí vamos a echar el azúcar y lo vamos a dejar hervir hasta que el azúcar se disuelva por completo, más o menos 5 minutos que esté hirviendo. Y bueno, una vez que hirvió el tiempo necesario, miren, el azúcar está completamente disuelto, bueno, pues entonces aquí vamos a poner a cocer las guayabas, con cuidado porque si salpica pues está muy caliente. Y también le vamos a poner la canela. Y lo vamos a dejar cocer aproximadamente unos 10 o 15 minutos, hasta que veamos que las guayabas ya están bien cociditas. Y miren, después de 12 minutos aproximadamente que han estado hirviendo las guayabas, vean, ya se ven bien cociditas, ya se ven muy bien. Y yo le he estado retirando un poco de espuma con esta espumadera para que el almíbar nos quede bien transparente. De todos modos, cuando le apagamos al fuego, la espumita se desaparece, pero bueno, hay que quitar la mayor cantidad que podamos. Y miren, así es como quedan. Este postre se puede servir tibio o completamente frío del refrigerador, de cualquier manera es riquísimo. Y bueno, aquí ya lo vamos a servir, vean la pinta que tiene. Este es un postre muy sencillo, muy económico, rapidísimo, pero créanme que es delicioso. Y entonces ya lo acomodamos en un plato muy coqueto, pero eso sí, hay que ponerle suficiente almíbar porque el almíbar es riquísimo. Tiene todo el sabor de las guayabas y por supuesto que es dulcísimo, es delicioso. Y de manera opcional lo pueden servir con crema, con crema ácida. Si ustedes no han probado las frutas en almíbar con crema ácida, no saben de lo que se han perdido, ¿eh? Esto es riquísimo. Y ya nada más unas rajitas de canela para decorar y estas ricas guayabas en almíbar están listas para la probadera. Pues ahora sí vamos a probar estas deliciosas guayabas en almíbar que para empezar huele delicioso. Ay no, toda la casa huele. Tiene un aroma increíble. Como a ponche navideño. Es lo que te dije, a ponche huele riquísimo. A ver qué tal. Oigan y como les digo, por ejemplo, si estos los hacen para su posada, las pueden servir tibias o calientitas. O sea, es un postre que se puede comer calientito. Sí, si hace frío se antoja calientita. Ajá, caliente. Con lo dulce y lo caliente. Y ya con crema, oigan, con crema sabe divinamente, ¿eh? Entonces, o puede ser completamente frío, lo guardan en el refrigerador y así frío el refrigerador sabe espectacular también. Pues estas guayabas están de campeonato. Nosotros no las estamos comiendo a temperatura ambiente. Ni calientitas ni frías, están buenísimas. Riquísimas. Como postre es un postre delicioso con el sabor de temporada, ¿verdad? Sabe la Navidad también. Sabe la Navidad también. Sabe la época de fiestas de Navidad. Huele un delicioso la canela y la guayaba. Huele con bastante almíbar porque la almíbar es lo más bueno. De hecho yo me lo como así a cucharadas. Ay, como que sale suficiente almíbar, ¿eh? Llena de una cuchara con almíbar delicioso que tiene el sabor de la canela y la guayaba. Muy intenso el sabor y el aroma de la guayaba es riquísimo. Toda la casa se inunda ese delicioso aroma. Entonces ya lo tienes así, pues ya te lo como. Ya. Mmm, es rico. Oye. Está buenísimo. Sí. Y ya vieron que es fácil. Sale muy económico porque las guayabas están en temporada y están baratas. Entonces, oigan, vale la pena un delicioso postre fácil, riquísimo, económico, para las posadas, para las Navidades. Esto está para cualquier día y el almíbar es buenísimo. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó, ponganle listo arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice Suscribirse. No olviden compartir este video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. No les tampoco olviden que nosotros los esperamos en el próximo video.